Noches de Ritmo TV ¿Qué es? San Gregorio Sacapespa Estamos aquí trabajando un ratito Excelente, ¿cómo han estado? ¿Cómo se han pasado? ¿Cómo están? Ahora sí que el trabajo Muy bien, bastante bien, con mucho trabajo Hemos tratado en varias partes, también dando entrevistas y todo eso Excelente Bueno pues muchachos, aquí de este lado, ¿a quién tenemos? Hola, ¿qué tal? Yo soy Brandon La Silva, vocalista de La Fama de Rosete Y dinos, ¿a dónde los podemos ahora sí que contactar para algún evento musical? Claro que sí, los números telefónicos es 2221 88 55 49 En Facebook estamos como grupo La Fama de Rosete En Instagram, igual como La Fama de Rosete Hay fotos, videos, hay mucho contenido Aparte, pues echamos ahí una bromita y todo lo que te pueda, ¿no? ¿Con quién tenemos el gusto aquí? Leonardo de los Santos, vocalista Ah, vocalista, ¿de este lado? Andrés López, primera voz de La Fama de Rosete Y pues mira aquí, felices y contentos por este gran espacio Te agradecemos a ti por la entrevista Y a toda esta gente bonita que la verdad nos ha tratado muy bien No hombre, pues muchísimas gracias Bueno pues damas y caballeros, ya lo escucharon, ya lo vieron Hoy estamos aquí disfrutando un gran Maylech con esta gran agrupación Bueno pues sinceramente no olviden suscribirse a Noches de Ritmo TV Y su amigo y su amigo, el buenísimo George ¿Hoy está con quién? Con La Fama de Rosete Salomani Hola que hay más cabrones, que dítenles Dice saludos para Noches de Ritmo TV Con sus amigos, La Fama de Rosete Eso mi hermana Gracias, saludos para ustedes Noches de Ritmo TV Acre por internet Noches de Ritmo TV Dos palabras, dice así, se llaman dos palabras ¡Suélteme! Salomani, Salomani Con la fama, el viejo siente Quiero decirle, solo dos palabras al oído No ha decidido, mi corazón al que tiene servido Y no me siente, que no sé lo que me pasa contigo Porque no puedo, seguir más tiempo solo siendo amigo Quiero decirle, solo dos palabras al oído Quiero decirle, solo dos palabras al oído Moches de Ritmo TV 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 Moches de Ritmo TV